España, también en paro, está dividida en dos mitades. El mapa no miente. Al norte, todas las comunidades tienen una tasa de desempleo por debajo de la media nacional. Al sur, todas la superan. Para entender el porqué de esta división, hay que ir a los extremos. Bienvenidos a Oñate, Quipuzcoa. Tiene 11.000 habitantes y es uno de los pueblos con menos paro de España. Solo un 9,76%. Su secreto está en la industria. Muchas de las empresas de Oñate son cooperativas, es decir, que los trabajadores son también los dueños. Por eso, antes de despedirse a sí mismos, prefieren bajarse un poco el sueldo. A 931 kilómetros al sur, en Cádiz, está Espera. Un pueblo de casi 4.000 habitantes, con nombre premonitorio. Tiene una de las tasas más altas del país. Casi el 60% de sus habitantes no tiene trabajo. Su problema, que en los años de la burbuja, basó su economía en las fábricas de hormigón. Hoy, casi todas han cerrado. La situación en estos dos pueblos se analiza mejor a golpe de vara. Sus pastores, testigos desde la distancia, son quienes mejor conocen la realidad de sus vecinos. Andrés dirige el rebaño de espera. Loli, Loli, ponte alante, que ya voy a... Ponte alante. ¡Bien! ¡Vente! Sin dinero para un ayudante, le toca pastorear casi las 24 horas del día para subsistir. Este corderito es el último miembro de su familia. Posee 520 ovejas y se define como un superviviente. Batis es su equivalente vasco. Es el pastor de Oñate y lo tiene más fácil. Con 330 ovejas ha conseguido montar su propia empresa. Una cooperativa de cuatro socios que además forma a otros trabajadores. Fabrica queso y hace visitas guiadas. ¡Vale, vale! ¡Sigue, sigue! ¡Mira! Un mismo trabajo y dos formas de ver la vida. Medio se sobrevive, porque vivir, vivir, vivir bien, tampoco se sobrevive bien. Hay preocupación, pero creemos que hay futuro y estamos trabajando por ese futuro. El hormigón ha fallado, han fallado la construcción, pues ha fallado, aquí hay un montón de empresas en el hormigón. Y dan, y esto, algarate, y quedan tres o cuatro cuando mucho. Tradicionalmente ha habido chocolaterías, el sector industrial muy potente y el sector, el gran sector cooperativo que tiene asentado todas sus raíces en la industria. En este pueblo, podría, a lo mejor, digo yo, hacer todas estas tierras, por ejemplo, de aquí para abajo, que son buenas, hacer riego y hacer sembrar, hacer envernadero o algo, y criar o flores o tomate o pimiento o lo que sea. Si hay ganas de innovar en los alimentos, a través de centros de innovación de alimentos que hay en el País Vasco, porque sin cambio realmente no hay futuro. Yo la esperanza la veo muy negra, ¿eh? La verdad, a jolar, me he equivocado, que yo lo que quiero es equivocarme, pero que yo la esperanza la veo más negra, más negra que el perro, ¿eh? ¡Loli! Bajamos del monte para entrar al Bar del Pueblo. Al sur, Ana, regenta el local La Avenida, en espera desde hace 15 años. Y al norte, Héctor, vasco adoptivo llegado de Argentina para fundar la taberna Arripe, en Oñate. Detrás de la barra, toman el pulso a sus vecinos. Yo tengo muchos clientes y todos trabajaban en el hormigón. Y ahora mismo, nada. En Oñate, por ejemplo, hay fábricas de chocolates, fábricas de palillos, fábricas de industriales. No gastan lo que gastaban antes, la verdad. Van al mínimo. Antes venían, comían, se bebían sus cubatitas, se comían su postre ahora. Cuando sale, consumir más o menos parecido. Más que mejor, estamos menos peor. La gente está muy fastidiada, muy mala. Estoy desesperada, no encontramos trabajo, mi marido está parado. Esas son las palabras. No sé si existe el destino, ¿no? Pero haber caído aquí, haber llegado aquí, feliz. Yo, feliz. Feliz la vida. El siguiente recorrido nos conduce al eslabón más vulnerable de la cadena. Francisco es gaditano y maestro en espera. Da clases de sexto de primaria. Este año ha empezado a faltar material escolar. José no tiene ese problema en su colegio vasco. Sus alumnos han notado menos la crisis. Los dos maestros ya llevan tiempo explicando a los niños qué es el paro. Ellos lo están padeciendo aquí. Saben lo que es la crisis. De 22 niños que tengo, pues, por lo menos 15 están en desempleo, los padres. Si se compara, estamos en una mejor situación. No solamente en Oñate, yo creo que en general en todo el país vasco. Los refuerzos, por ejemplo, que tenían ellos fuera, clases particulares, la mayoría no tienen refuerzo. Los cuadernos de trabajo no se han podido pedir este año. La calidad ha bajado bastante. De momento, la excepción es un poco más de seguridad. El problema es que cuando escuchas ciertas noticias, pues, es un poco como cuando ves las barbas del vecino pelar, echa las tuyas a remojar. Hay muchísimas familias. Hay alrededor de 80 familias que están yendo al banco de alimentos. Espera es un ejemplo de los estragos que el paro está causando en el sur de España. En el interior de Cádiz y con pocas esperanzas de futuro, es un pueblo paralizado. Debo ya cuatro años en paro. Años y meses ya. Trabajaba en la construcción en una empresa de mis tíos y tenía un buen suerdo. Sí, y nunca me ha faltado, pero ahora es que nada. No hay nada, nada, nada. Estamos sobreviviendo con cero euros. Con mi madre y mi padre, esos son los que me están pagando todo. Hacía a los padres que cobran la pensión y ahí vamos. Si no fuéramos por las personas nosotros, los tíos no comían algunos días. Está duro. Es duro vivir así. A Custodia le toca hoy ir a la compra, pero el pescadero sabe que no le llega para pagar. ¿No quiere nada? No, no, yo no. No, no, yo no quiero nada. No, 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 de verdad, que no, que no quiero nada. Le da reparo aceptar ayuda de los vecinos. Mi arroz es sin nada. Ya no te puede permitir el lujo de decir yo voy por un kilo de fruta. No. Ya ni fruta ni nada. La comida, pela y mondá. Tiene que mantener a dos de sus hijos que están sin trabajo. Y como no les llega, es su hija la que les ayuda. Así que los tres comen gracias a ella. Y me preguntan, como yo le digo, no, 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 a mí no me hace falta nada, yo tengo de todo. Porque a mí me da vergüenza de que mi hija me tenga que estar. Y sin embargo, es ella la que me ayuda. Y algunas personas, también tengo que decirlo, que algunas amigas también. Ella lo hace sin que nadie lo vea. Ella llega a mi casa y me da la voz fácil que nadie lo vea. Espera es solo uno de los muchos pueblos del sur de España que está en alerta roja. Andalucía, Extremadura o Canarias sufren de forma dramática la falta de industria. Y arrastran el peor de todos los paros, el de larga duración. Andalucía,��도록 Andalucía, Santa María Elena